So hold on, no matter what, we'll take our bruises and our bumps, but no one's a kingdom come, you're not alone. Bueno, antes de comenzar, resulta que venían en el avión, como ya José me presentó, vengo de Canarias, un poquito, bastante lejos. Tres horas en avión y estamos despiertos desde las cinco de la mañana, así que ya se imaginan la energía que tengo hasta ahora. Con tres, cuatro cafés, así que bueno. Y resulta que estaba en el aeropuerto con mi tío y bueno, pues estábamos ahí sentados, un poco charlando cómo iba a ser el día de hoy, ¿no? Y casualmente me encontré a una compañera de selección, la verdad que me quedé boca abierta, o sea, no, sorprendía, no me lo esperaba para nada. Y un poco como le dije a mi tío, ¿qué hace aquí, no? Y bueno, pues empezamos a hablar, le presenté a mi tío y pues bueno, hablando un poco de los éxitos que teníamos y demás. Y me dice, Noelia, dice, me acuerdo cuando estuvimos en el campeonato de Europa, todos los momentos que vivimos. Dice, no sé si un poco sabe cómo me ha ido ahora la carrera. Dice, he estado un poco, como decimos en Canarias, en el dique seco, ¿no? Que es lesionada. Y la verdad que, bueno, le dije, pero ¿y a qué viene esto, no? ¿Por qué me cuenta? Ustedes dirán, ¿por qué me está contando esto Noelia, no? Pues yo la verdad que me sorprendí y gratamente me dijo, Noelia, te cuento esto porque ahora que ha pasado el tiempo, después de tantos trofeos que hemos ganado, realmente yo te quería agradecer el apoyo que me diste cuando más necesité. Y yo con ustedes hoy quiero compartir eso, quiero que lleguemos a valorar las sencillas cosas de la vida, como es el cariño, el amor de los nuestros, de nuestros amigos, de nuestras amigas, de nuestras parejas y que sobre todo que disfrutemos de una tarde inolvidable. Así que de corazón, espero que lo hagan como yo y que disfrutemos. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora le quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Yo hoy les confieso que realmente me equivoqué. Yo pensé que el éxito era eso. Y como una niña de 15, 16 años estaba pendiente de las redes sociales, de lo que mostraban, viví años inmersa en esa burbuja, ¿no? Y fue difícil, pues porque viví constantemente en el éxito, año tras año. Campeón de Europa, guante de oro, salimos en revistas, en periódicos, tanto yo como mi hermana. Y bueno, les voy a contar una anécdota. Resulta que cuando estábamos en el mundial, cuando me proclamé guante de oro, adivinen qué fue lo primero que hice cuando entré al vestuario. Coger el teléfono y mirar las redes sociales. Y sí, ustedes me dirán, ¿por qué les cuento esto, no? Porque yo estaba inmersa, nada más que estaba pendiente de lo que ponían de mí fuera, redes sociales, el seleccionador, los entrenadores. Y todo ello me llevó a impotencia, una emoción de frustración. Realmente me sentía con rabia, ¿no? Pues porque no llegaba a encontrarme conmigo misma. Y muchas veces que charlaba así con mi padre en casa, decía, papá, él me decía, ¿por qué no eres feliz, no? Y yo, la verdad que nunca encontraba cuál era el motivo, ¿no? Hasta que un día, tratando de aportar todo de mí, yo me di cuenta que cuando saltaba al campo, yo no veía al equipo, que tenía la confianza. Y muchas veces decía, ¿seré yo la que me estoy equivocando? Es difícil, créanme que es difícil, darse cuenta que uno está cometiendo errores, ¿no? Pero yo me di cuenta que si yo no estaba bien, yo no podía aportar bienestar al equipo. Entonces, todo ello me llevó a una conclusión. Y es que el foco de mi atención lo tenía ahí, donde están todos ustedes. Porque yo creía que el resultado venía de fuera. Todo ello me llevó a la conclusión que decidí hacer una transformación personal y un trabajo interior, que hoy en día le agradezco enormemente a mi tío, que ha sido un excelente trabajador y que ha actuado de coach a paciente y ha conseguido que Noelia Ramos pueda estar aquí hoy, frente a ustedes, y reconocerles que me equivoqué. Pero que a boca llena, os lo digo, aprendí y aprendí a valorar una tarde como hoy, junto a ustedes. Ahora, si me lo permiten, me presento. Mi nombre es Noelia Ramos Álvarez, porque yo digo que mi madre fue la que me dio la vida, ¿no? Y nunca la voy a dejar atrás, pero claro, seguro que las chicas me conocen y en el fútbol me conocen por Noelia Ramos. Entonces, yo siempre digo que mi madre fue la que me dio la vida y desde aquí que me está escuchando, un beso, mamá, te amo. Actualmente, para un poco ubicarles, soy actualmente jugadora del Tenerife-Gatesa, como presentó José. Un equipo muy, muy, muy humilde de la isla de Tenerife, de un municipio llamado Granadía de Abona. Allí inicié mi andadura. Posteriormente, me marché a Levanto Unión Deportiva. La verdad que fue un año de transición y duro, porque fue mi primer año fuera de casa. Y qué casualidad, ¿no? Que casi siete años después, vuelvo a estar en Valencia, disfrutando de otra experiencia. Pero junto a ustedes. Quizás el tiempo me ha hecho valorar aún más esta ciudad, que bueno, que cuando era más pequeña no llega a disfrutar y que hoy, agradecida por FUDEDU, poder vivir esto junto a ustedes. Así que gracias. Posteriormente, decidí seguir aventurándome en el mundo del fútbol, en la península, arriesgarme a estar lejos de los míos. Y estuve cuatro años en el Sevilla, que por aquí Débora me está mirando, compartir historias con ella. Para mí ha sido un escudo que llevo enormemente en el corazón y que, bueno, por circunstancias personales, decidí coger otro camino, pero que para mí es un escudo que a día de hoy llevo en el corazón. Que tengo un sentimiento por ese escudo inmenso y que con el tiempo me ha hecho valorarlo el doble. Tuve cuatro años y medio allí, hasta que el Tenerife Gatesa me decidió dar la oportunidad de regresar a casa aproximadamente año y medio. Y les confieso algo. Cuando regresé a casa, regresé a mi casa, a mi hogar. Veo esta foto y me emociono. Porque para mí ellos son el motor de mi vida y han estado cuando más necesitados. Y poder volver a vivir cada día, cada momento, junto a mis padres, junto a mis dos hermanos. Que para mí yo siempre digo, mi alma gémela es mi hermana, pero el timón del barco es mi hermano. Volví a casa, recuperé esa ilusión que tenía por volver a disfrutar de mis sueños, que realmente era el fútbol. Y les digo esto porque cuando uno personalmente no está bien, hay que tomar ciertas decisiones que conllevan riesgos. Yo la tomé, la asumo a día de hoy, que fue marcharme de un club que amo, que es el Sevilla. Pero pude recuperar a esa niña. A esa niña que con solo un balón entre las manos era feliz. Conseguí volver a mis raíces, a lo que me dio la vida, mi hogar, Tenerife, mi isla, mi gente. Y permítanme que haga una pausa, porque me costó, me costó muchísimo decidirme. Pero a día de hoy puedo decir que ha sido el mayor regalo que la vida me ha brindado casi año y medio. Me he recuperado, he vuelto a sonreír, y hoy os lo digo. Cuiden a sus seres queridos lo máximo que puedan, por favor. Ahora, si me lo permiten, voy a compartir con todos ustedes muchos de los valores que en casa se llevan, que mis padres tanto nos han inculcado durante muchísimos años, y que yo hoy, junto a FUTEDU, quiero transmitirle. Determinación. Para mí, yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno tiene un sueño, tiene que ir con la perseverancia y la confianza. La confianza para creer en lo que uno hace. Y si hay algo que me caracteriza es que cuando quiero algo y algo me propongo, lo consigo. La autocrítica. Por suerte, en casa tenemos a mi padre, que ha sido futbolista profesional, de segunda B. Y, bueno, yo siempre he tenido discusiones, porque, bueno, somos los dos un poco cabezotas, como se dice allí. Y él siempre me decía, Noelia, cuando algo no te gusta escucharlo, presta más atención, porque ahí es donde está el área de mejora, ¿no? Por suerte, muchísimo tiempo después me he dado cuenta. Puedo decir que en casa él siempre ha sido nuestro referente. No nos ha dicho nunca lo que nos ha gustado oír, porque yo siempre digo que los oídos te los regala todo el mundo, ¿no? Y la parte más sincera y la que más te hace aprender es la autocrítica. El compromiso. Cuando uno se dedica a un deporte de alto rendimiento, cree que el compromiso está en uno mismo, ¿no? Pero conocen seguramente esa frase de se llega más rápido o solo, pero se llega más lejos y vas acompañado, ¿no? Es el claro ejemplo. Para mí, vivir el deporte, al nivel que lo vivo, me ha enseñado que el compromiso es tanto individual como colectivo, ¿no? Y que realmente, si todas las partes no suman, es imposible que el barco camine. Por eso les decía antes, haciendo relación, que yo cuando me di cuenta que no estaba bien, el equipo no podía caminar. La humildad. Seguramente, más de una peque de aquí dirá que se reconoce en esa foto, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué habré elegido yo esas imágenes? Para mí, Fudedu me ha hecho recuperar esa niña que llevo dentro. Y para mí, este día, que lo viví hace aproximadamente durante unos meses, en Navidades, fue especial. Especial porque me recordó a esa niña que siempre ha luchado por sus sueños. Y porque para mí, siempre digo, que no hay que olvidarse de donde uno viene. La honestidad. He elegido esta imagen porque para mí, este entrenador, me enseñó uno de los valores más grandes que pueden existir y es que la honestidad. Siempre estuvo cuando más necesité. A día de hoy le estoy eternamente agradecida. Y si algo me enseñó, fue que más allá del acierto o del error, había que ser honesto con uno mismo y reconocerlo. Y siempre, siempre, cuando uno se confiesa con alguien y realmente tiene ese apoyo, lo va a tener como lo tuve yo en su día. La responsabilidad. Para mí, ejercer de capitán en un equipo es importante, pero creo que todos y cada uno de nosotros nos podemos sentir capitanes. cuando yo capitanes es de nuestro propio barco, ¿no? Porque todo el mundo cuando le llegan cosas buenas en el deporte, maravilloso, magnífico, pero cuando aparece la adversidad, ahí, ahí es cuando hay que ser responsable con uno mismo. Y yo, les digo algo, este año, para mí, ha sido un año a nivel deportivo complicado, pero si algo me ha enseñado y les puedo decir, es que este valor lo llevé por bandera y que nunca, nunca quise que vinieran a mí y me dijeran, no has dado tu 200% en cada día. Más allá de que jugara o no jugara, yo iba todos los días con la predisposición de estar cuando me necesitara. El trabajo. Sin duda alguna, ninguno de estos valores sería posible sin este, ¿no? Soy una persona muy trabajadora y creo que, bueno, que cuando uno dice trabajas sin descanso, te llega la recompensa, sí, claro que te puede llegar, pero ¿y cuando no te llega? ¿en qué te centras? Cuando no te llega te puedes centrar en ser mejor que ayer, en disfrutar cada día, porque os vais a dar cuenta después de la charla que yo doy, que realmente yo me centré en disfrutar y en disfrutar de lo que me rodeaba. La perseverancia. Elegí esta foto y a los míos, porque para mí simboliza mucho. Hace unos años mi mamá cayó enferma de cáncer de pecho y recuerdo que cuando le detectaron la enfermedad vino a casa y me dijo, Noelia, la vida cuesta, pero te prometo algo, yo lo voy a sacar, me decía. Yo en ese momento lógicamente estaba derrumbada, ¿no? Y si algo me ha enseñado mi madre, que para mí es un ejemplo inmenso en muchísimas cosas, es que cuando uno persevera y cree en tener la fe y la confianza de que las cosas salen, las cosas acaban saliendo. Afortunadamente, puedo decir que salió, lo consiguió y que a día de hoy, aunque no esté conmigo, me está escuchando junto a mi padre y a los míos y saben que para mí sin ellos no ha sido posible nada, absolutamente nada de lo que yo he podido conseguir día a día. Ahora, yo quiero hacerles un regalo y es que para mí el éxito, claro que puede ser ganar un trofeo, ¿no? Pero para mí el éxito va mucho más allá. Para mí el éxito es hacer y amar con verdadera pasión lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos encanta. Realmente para mí ese es el éxito y sobre todo algo que yo tengo ahí en pantalla que se des lo que haces cuando nadie te ve, ¿no? Para mí esa frase prácticamente la llevo tatuada, pero como si, no la llevo tatuada, pero como si la llevara y es algo que yo he aprendido y he aprendido con este tiempo que trabajar en las sombras cuesta muchísimo, pero que realmente es lo que cuenta porque esos pequeños detalles luego marcan la diferencia. Para concluir, yo quiero decirles algo. El éxito, claro que todo futbolista profesional sueña con ganar trofeos, con ganar medallas, pero para mí el éxito, al menos para mí, a título personal, se convirtió en esto. Para mí el éxito, se convirtió en disfrutar de mi abuelo día a día, ver la sonrisa de él, tío José, te quiero, gracias, disfrutar con las personas que uno ama, mi alma gemela, mi hermano, eso para mí es el verdadero éxito, mi chico, mi gran descubrimiento, mi mejor amiga que ha estado cuando más he necesitado. Todo eso, amigos que he compartido, risas, abrazos, compañeras de equipo y de profesión que me han enseñado, que me han enseñado el verdadero valor de la vida, cómo disfrutar cada día, independientemente se gane o se pierda, de lo que es el deporte. he conseguido volver a disfrutar de lo que más amo y todo ello me ha llevado a esa Noelia, a esa Noelia Ramos Álvarez que ha conseguido volver a disfrutar solamente con un balón en las manos. Yo hoy, a través del espejo de la portería, les confieso que el éxito lo encontré ahí y aquí, junto a ustedes, en una tarde inolvidable. solo espero que el camino nos vuelva a juntar y que volvamos a encontrar el éxito todos juntos. Muchísimas gracias de corazón.